Muchos de vosotros día a día venís tanto a mi canal de Twitch como a mi canal de YouTube a pedirme consejo para mejorar, subir de rango, qué hago para salir de este rango, qué puedo hacer... Yo mi respuesta normalmente suelen ser consejos generales y algún tutorial que tenemos subido aquí en este canal pero por fin os puedo dar una respuesta más clara y básicamente lanzamos nuestro proyecto La Academia de Rocket League. En este vídeo os voy a explicar qué es este proyecto, en qué consiste, quiénes somos y todas sus virtudes que os van a servir para mejorar en Rocket League. La Academia de Rocket League es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar todos los conceptos y mecánicas de Rocket League como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante. Seas de donde seas, de Latinoamérica o de aquí de España, este servidor os va a servir. Va a ser para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego y del competitivo y muchísimo más. Para empezar, os explicaré todas las funcionalidades que tiene nuestro servidor de Discord desde su estreno y posteriormente todo lo que está en desarrollo. Creemos conveniente que con todo lo que hay podemos ir formando comunidad y que a medida que se vayan completando todos los servicios os los iremos dejando probar para que nos deis vuestro feedback. Primero de todo, hemos hecho un índice de todos los conceptos y mecánicas más importantes de Rocket League que explicaremos en el servidor a medida que vayamos avanzando. Ofrecemos de forma gratuita toda una serie de tutoriales en vídeo que se subirán en este canal donde se subirán secuencialmente, tenemos ya unos 15 preparados y también los tenéis en el servidor por escrito para que aprendáis todos los conceptos y técnicas del juego tanto para mando de la mano de mi amigo Torres, Torres también forma parte de este proyecto como para tecua y ratón, pues los hago yo, obviamente. Además, los estudiantes dispondrán de un foro en el que podrán plantear todas sus dudas al respecto de todos estos tutoriales y conceptos en los que podrán participar tanto profesores como otros estudiantes, si saben del tema, pues que puedan ayudar. La academia albergará a jugadores de Rocket League de todos los niveles a los que llamaremos estudiantes pero también a jugadores profesionales y también exjugadores, creadores de contenido y jugadores de nivel avanzado, lo que conoceremos como profesores con las capacidades necesarias para hacerte mejorar transmitiendo todos sus conocimientos ya sea a través de clases personalizadas o a través de los foros que hemos creado en el servidor. Otra funcionalidad a la que disponemos en el servidor es que cada uno de vosotros podéis crear vuestro canal de voz y conceder los permisos que queráis para los amigos que queráis que se unan a vuestro canal. Tenéis un apartado donde se explica cómo hacerlo y así poder juntaros ahí con quien queráis. También organizaremos charlas y eventos privados para los estudiantes de la academia a través de nuestro canal de escenario. Se generarán eventos en Discord para que la gente que quiera se apunte y puedan jugar con jugadores Super Saiyan o ser analizados por ellos mientras juegan. Entre otras, muchas otras cosas. Como he comentado antes, queremos que sea también un punto de encuentro para toda la comunidad hispanohablante. No solo para jugadores que quieran mejorar el juego sino también queremos que sea un punto informativo y de unión. ¿Cómo haremos esto? En el servidor de Discord ofrecemos diferentes bots configurados por nuestro informático de confianza que ya conoceréis en mi canal, Sujeto117. Es un crack. Que sirven para facilitar muchísimo el tradear, buscar gente para jugar, etc. Donde tendréis una explicación de cómo funcionan y todas sus utilidades. Primero de todo, dispondremos de un bot que nos permitirá encontrar gente con la que jugar en tiempo real. En función del rango del juego, la región, la edad que tengáis, horarios de juego. El bot nos dará una lista de las personas que cumplen todos los requisitos que hemos rellenado y nos pondrá en contacto directo con ellos. Va a ser mucho más fácil y útil usar este bot para encontrar gente para jugar que dejar un simple mensaje de texto ahí en el Discord que acabará pues perdiéndose en la más absoluta nada porque quizá no te va a responder nadie. Es un bot muy, muy útil. También ofreceremos un bot para encontrar a gente en tiempo real con la que realizar tradeos en base a vuestro inventario. Muchos de vosotros venís a mi canal de Twitch y comentaréis en YouTube de si podéis tradear. Yo nunca lo permito porque no es una cosa que me guste ver. Pues aquí tendréis un bot que os va a permitir hacer eso. ¿Cómo se hará? Si eres de PC tendréis un plugin de debaques que extraerá tu inventario en tiempo real y se lo subirá en una base de datos. Después, a través de Discord, recibirás ofertas por tus elementos o podrás buscar los elementos de la comunidad con gente que habla tu propio idioma y que te contestará de inmediato. Si no eres de PC, también te ofreceremos el sistema tradicional de poder tradear dejando vuestro mensaje pero estará diferenciado de que es para Play, Xbox o Wii o de la plataforma que seáis. También ofreceremos un bot que permitirá organizar torneos entre estudiantes ya sea en formato de eliminación o a modo de dedicas internas. Estos torneos serían for fun a no ser que queráis, alguien quiera organizarlo a modo con un premio, o sea, metálico o modo de objetos de Rocket League entonces ahí entraría un administrador pues para verificar que ese torneo es real. Ese premio se va a dar de verdad. También dispondremos de un bot que trackeará nuestro máximo rango alcanzado en Rocket League y asignará ese rol a nuestro perfil de Discord. Cuando hayamos superado ese máximo nivel podremos solicitar de nuevo al bot que nos asigne pues un nuevo rango. Por otro lado, también tendremos en base a los potenciadores que vayamos consiguiendo o si yo me quiero dejar los dineros que también puede ser organizaremos torneos con premios en metálico que serán retransmitidos por casters profesionales tanto en mi canal como en el canal de Torres que los tenéis también en la descripción. También se publicarán vídeos y mensajes de texto entre otros para que estés al tanto de todas las novedades sobre el juego nuevos coches, mejoras, bugs, etc. Aparte de que se hará un streaming semanal más adelante para que estés al tanto del panorama competitivo de la RBCS fichajes, torneos, cualquier cosa. Este último mucho sonará algo parecido que ya hicimos en el pasado Rocketers, tened paciencia que estamos trabajando en ello. También dispondréis de vuestro apartado para compartir clips compartir de Reddit interesantes nuevas mecánicas si es que surgen cualquier tipo de cosa para conversar con otra gente o simplemente pues para jugar o comentar si hay un torneo y lo estáis viendo a la vez cualquier cosa también tenéis el apartado pues de un apartado más general. Comentaros de nuevo que estos bots están en fase de desarrollo creemos conveniente que con todo lo que ya hemos creado como he comentado antes se puede ir creando comunidad sobre todo pues por el tema aprendizaje y de unión. Sí que es cierto pues los bots están en fase beta por así decirlo y pues nosotros queremos que si hacemos una cosa pues lo hacemos bien y que funcione perfectamente y que también pues aceptamos sugerencias de nuevas ideas y nuevas secciones pues para la comunidad. Pues este es el nuevo proyecto que hemos estado trabajando durante estos dos últimos meses. Creemos que es un proyecto muy muy ambicioso en el sentido de que esto solo es el inicio. Creemos que ya de por sí al inicio es muy muy útil para muchísima gente sobre todo para el tema aprendizaje y también pues cuando estén todos los bots desarrollados sobre todo pues para poder realizar todo tipo de tradeos o cualquier cosa que os he comentado anteriormente. Agradezco muchísimo pues si apoyáis este vídeo tendréis el link en la descripción del servidor. Por favor meteros porque va a ser algo muy tocho va a ser algo muy guay y creo que os va a gustar a todos a los que nos encantan pues el Rocket League tanto el competitivo freestyle para aprender cualquier tipo de cosa. Así que espero que os haya gustado este vídeo de explicación de este proyecto y uniros en el servidor que esto empieza.